hola bienvenidos una vez más hoy vamos a hacer mini croissants caseros vale desde cero estoy usando ahora uno como unos 970 gramos de harina igual a un poco para luego amasar estoy añadiendo sal también le voy a añadir azúcar avanillado y un poquito de gasificante también podéis añadir levadura vale que eso va a ser como como levadura vale ahora voy a añadirle la el huevo voy a añadirle leche tibia y voy a empezar de mezclar 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 después voy a añadirle azúcar voy a añadirle como unos cuatro y azúcar vale ahora la levadura fresca lo voy a adretir en leche tibia vale después lo voy a añadir y voy a mezclar y mezclar otra vez luego iré añadiendo leche poco a poco vale dependiendo de cómo me pida la harina vale sabes que sabéis que dependiendo del tipo de harina pide más leche o menos leche veis como estoy añadiendo nunca echéis la leche todo de golpe hay que ir añadiendo lo poco a poco ahora sobre la encimera voy a poner toda la masa y voy a empezar de amasar así con el rodillo lo voy a estirar bien la masa bien ahora le voy a añadir mantequilla esto con como unos voy a decir como unos 500 gramos de mantequilla o 450 vale cuanto más mantequilla y añadáis a vuestra masa mejor sabrá mucho mejor y estará mucho más flexible mucho más rico vale así que vamos a ir así incorporando bien la mantequilla con la masa si aquí se va a montar un reguero porque la mantequilla se irá saliendo un poco por eso es muy importante que tengáis un poquito de harina para que vayáis poniendo la harina sobre la encimera así vuestra masa no se pega vale pues eso es lo que he hecho veis gracias a la harina he podido incorporar muy bien la mantequilla con la masa y la masa ya está vamos casi lista para empezar a estirarlo otra vez y empezar a formar nuestros pequeños croissants así que vamos a ir estirando así siempre con la ayuda de la harina para que no se nos pegue por la mantequilla vale lo podéis poner primeramente en la nevera para que se quede firme la masa así no se os pega pero como yo lo quería hacer en el momento pues lo empecé a hacer lo que veis que estoy haciendo es que he estirado la masa bien y estoy haciendo unos triangulitos vale que con esos triangulitos vamos a formar nuestros pequeños croissants veis lo he estirado y ahora lo voy a ir enrollando así y le voy a dar la forma de croissant así y los triangulitos son los que hacen la forma de croissant que vemos siempre en las pastelerías y así está vale lo podéis hacer largo lo podéis hacer que en forma de curva o lo podéis hacer como os da la gana pero ya sabéis la forma peculiar del croissant es lo que veis así veis ya lo tengo listo ahora lo voy a bañar podéis poner un relleno de chocolate o de crema lo que queráis y ahora lo voy a meter al horno y ya están listos nuestros croissants caseros fáciles de preparar mirar qué bueno están y estaban riquísimos vale para merendar para desayunar con un buen vaso de café y y y y y y y y